Hola, buenos días. Buenos días, Andrés. Bien, se está viendo la pantalla. Buenos días. Sí, sí. Se está viendo la pantalla. Sí, se ve la pantalla. Vale. Pues nada, empieza a unirse la gente si queréis hacer alguna pregunta. Andrés, yo sí tengo una pregunta sobre los malabares. Dime. O sea, yo ya me he grabado y he hecho el comentario. Lo que pasa es que en el documento, en la página web, suponemos que tenemos que añadir también en el documento 5 los comentarios del examen inicial. Sí. Los comentarios que, o sea, en el examen inicial hacíamos ejercicio en el BOSU. Esos comentarios también hay que ponerlos en el documento. Sí, ponerlos todos. O sea, los ponemos todos. Sí, creo que eso me lo preguntaste por Telegram y te lo contente. ¿Puede ser? Yo no, sí, yo no tengo Telegram. Ah, bueno, pues alguien me ha... No, a lo mejor te lo contente. Perdona, Alba, es que eso me lo han preguntado. Sí, sí, tenés que ponerlo. No te preocupes. Andrés, yo tengo... Vale, perfecto, muchas gracias. Nada, Alba, dime. Yo tengo otra pregunta. A ver, yo ya te... Pero una cosa, se te oye poquísimo y muy en el fondo. A ver, Lucía. Ahora se me oye mejor. Se te oye como si estuvieras en Canarias, Lucía. Sí, pues aquí estoy, aquí estoy. Pues grita más. Vale, a ver, es que yo te entregué ya el documento 5, pero después de entregártelo, me di cuenta que una de las progresiones era el rebote en una mesa y también los malabares. Ahora ya te digo mejor. Sí, sí. ¿Y también los malabares? En la pared. Y yo esos dos los hice, pero te los puse como florituras. ¿Lo tendría que modificar y ponértelo como progresiones? Pues sí. ¿O lo podría dejar así? Realmente sí, sobre todo, sí. Sí, lo tendrías que modificar. Vale, y entonces tendría que hacer los formularios sobre esos dos progresiones. Exacto. Vale, vale. Vale, gracias. ¿Alguien más? ¿Andrés? Sí. Yo he tenido un pequeño error a la hora del seguimiento del entrenamiento y creo que te rellené una columna de la cascada, en columna creo que se llama, y realmente eso no lo he llegado a hacer. Y a la hora de rellenar los formularios me ponía que era obligatorio rellenar las repeticiones ahí, que había sido donde me he dado cuenta de que lo tenía que poner y que realmente no lo había practicado. He puesto cero repeticiones, cero recepciones, pero que realmente esa progresión no la he entrenado, ¿sabes? Vale, vale. ¿Pero la has hecho? No, en el vídeo tampoco porque no hice... Pero la sabe hacer, pero es que la sabe hacer es lo que yo creo que... No sé hacerla. Vale, pues entonces, hazme un favor, Francisco, me escribe un email y me dice eso, ¿vale? Sí, de acuerdo. Vale, solamente quería comentaros un poco, ya que estáis todos, o que por lo menos hay un grupo numeroso, que por favor, en el juego motor 1 he puesto dos cosas que son diferentes. Uno es como las instrucciones donde explico aquí cómo quiero que lo hagan, ¿no? Y luego, luego después está por otro lado la estructura. La estructura es para que intentéis seguir, está más o menos hecha, parecida, pero lo que quiero que sigáis básicamente es esta, porque aquí he quitado algunas cosas como, por ejemplo, la metodología, que digo que se puede eliminar, aunque está, podéis poner algo, pero hay otras partes, como ocurre, como lo de espacios y tiempos registrados, que la he quitado, pues que lo tengáis en cuenta, ¿de acuerdo? Y sobre todo, pues que lo leáis, porque yo lo que me he encontrado, por ejemplo, en algunos trabajos que he estado viendo, que lo primero es que ya tenéis hecho el astra y el resumen, astra y resumen de algo que no está hecho, cuando eso es que pone aquí, que es lo último, que este apartado es el último que se debe de realizar, ¿no? Pues bueno, era porque lo voy a seguir un poco, porque aquí incluso me decís, ¿cómo pongo el tiempo? Y he puesto algunos ejemplos del tiempo y algunas cosas para que lo viaréis, ¿de acuerdo? Pues ya está, vamos a empezar la sesión, que la sesión de hoy es una sesión teórica de una parte clásica de los temas que siempre había en juegos motores, que ha sido el tema de las clasificaciones de los juegos motores. Vamos a ver algunas clasificaciones clásicas que están relacionadas con los temas que siempre ha habido en esta, ¿no? Pero también tenemos una parte final en la que la relacionamos con las calificaciones, tal y como vosotros, las clasificaciones y calificaciones, tal y como yo he puesto algunas para que las pongáis tanto en los juegos motores, tanto en el documento de texto de los juegos, como en los portes. Bien, pues vamos a empezar con las clasificaciones y calificaciones de los juegos, en la cual, pues bueno, este tema, como he dicho, tradicional. Los tres profesores, somos Belén, Amador y yo, y el esquema que tiene es una justificación de objetivo, la introducción a las clasificaciones y calificaciones, las clasificaciones y calificaciones tradicionales, clasificación de juegos motores en función de algunos criterios y algunos aspectos Y relacionado con esas clasificaciones, las calificaciones de juegos motores en función de algunos criterios y efectos a unos criterios muy básicos para establecer las clasificaciones y calificaciones y luego algunos nuevos tipos de clasificaciones y finalmente las referencias. El objetivo, pues dentro de los objetivos de conocer las clasificaciones clásicas, es un objetivo que tiene este tema, sobre todo no es porque tengan un gran interés, hoy día pienso que sí lo tienen de una forma histórica y algunas cuestiones sí nos pueden interesar, pero realmente para los que tienen más interés que en muchos casos, hay temarios de oposiciones en los que estos temas están. Entonces, pues para que veáis una idea de qué tipo de clasificaciones y cosas están relacionadas con los juegos motores. Y luego conocer cómo clasificar y calificar los juegos motores en función de algunos criterios. La justificación es que tradicionalmente es para estudiar, es una tradición dentro del estudio de las diferentes clasificaciones en función de diferentes criterios y esto pues es una forma de acercarse a estudiar los juegos motores. El intentar clasificarlos, estructurarlos en función de algunos parámetros, pues eso siempre ha sido un objetivo dentro de, siempre ha sido algo importante dentro del estudio de los juegos motores. Hacer especies de clasificaciones para poner a los juegos motores en diferentes, o a los juegos, porque realmente en la mayoría de estas clasificaciones están hechas cuando no existían los juegos motores, sino, no se hablaba de juegos motores, sino solamente de juegos. Y luego, una necesidad de establecer nuevas clasificaciones y calificaciones con la evolución que hoy día tienen los juegos motores. Eso es algo que es claro y evidente porque, como ha irrumpido dentro de los juegos el tema de los videojuegos, pues hace que tengamos una perspectiva diferente para ver el tipo de clasificaciones de los juegos motores, o de los juegos en general. Vamos a empezar con la introducción a las clasificaciones y calificaciones de los juegos, de tal forma que quiero que veáis que esto ha sido un fenómeno universal a través de todos los tiempos el juego. El juego en sí, el juego en sí ha sido, como una forma conceptual de verlo, el juego es universal y afecta a casi todos los animales. ¿Qué quiere decir eso? Pues que afecta tanto a los animales superiores, como por ejemplo sabemos que juegan, no sé, dicen los monos, los leones, etc. También hoy día parece que hay investigaciones que dicen que también juegan los insectos y animales más pequeños. Bueno, pues es una cosa que es interesante porque es un fenómeno que se da en casi todos los animales. Es algo que hay que tener en cuenta porque en muchos casos eso nos va a ayudar a conocer por qué existen este tipo de fenómenos. Y luego la intensa presencia en la edad infantil, igualmente no solamente en los humanos, sino también vemos como en el porcentaje de actividad que realizan determinados animales, el juego en su época, en sus primeras etapas de vida, es mucho más intensa que luego cuando son mayores que tienen otro tipo de responsabilidades o de cosas que hacer, tanto los animales como las personas. Y entonces en la época, en sus primeras épocas de infancia, no sé si infancia también de los animales, pero si cuando son pequeños son cachorros los animales y eso, le ocurre lo mismo que hay muchísimo más juegos cuando son mayores. Y un punto que tenemos que ver es que ese juego, tanto en animales como en personas en general, se ha utilizado tradicionalmente en el ámbito en general de la educación. Para los animales sería como en la época de formación en la que, por ejemplo, se están formando siendo pequeños, peleándose con sus hermanos para en un futuro luchar, correr, cazar, etc. Pues en los niños ha ocurrido exactamente igual, porque se ha utilizado el juego como un instrumento, utilizándolo para que sea también un instrumento formativo, por utilizarlo en la formación. Bien, pues pasamos ahora a la clasificación y clasificaciones tradicionales. Y vamos a ver diferentes clasificaciones, como las clasificaciones generales del juego, atendiendo a su naturaleza, de caloá y otras que han sido tradicionales a través de los tiempos, las clasificaciones generales del juego motor y juego deportivo, tanto la clasificación taxonómica del ámbito motor de jarro como la clasificación de los juegos deportivos de parlebar, o las clasificaciones operativas del juego motor, unas clasificaciones simples por unos aspectos formales, y otras clasificaciones operativas finales por contenido y uso didáctico. Bien, es interesante ver que, por ejemplo, aquí, Caloá no nos habla de juego motor, sino que solamente nos habla de juego. Sin embargo, Harrow y Parlebar hablan de cosas con el ámbito motor, pero estas clasificaciones están englobadas como del juego motor, cuando realmente las estamos recogiendo, clasificaciones de hace muchos años que cuando todavía el concepto de juego motor no estaba establecido. Y las clasificaciones operativas del juego motor, pues sí, ahora veremos cómo son ese tipo de clasificaciones, que son más según aspectos formales y algunas más operativas. La clasificación de los juegos atendiendo a su naturaleza, según Caloá, en principio, lo que tenemos que ver es cuáles son los conceptos que utiliza para los conceptos de juego, o las categorías conceptuales de juego utiliza para hacer esa discriminación y esas categorías. En principio, coge el término Agón. Agón, que significa competición, estructura dual, que determina vencedores y vencidos, que requieren una disciplina y una voluntad de triunfar. Agón. Alea. Alea está relacionada con el azar. El azar, un resultado imprevisible, triunfar sobre el destino, darle la vuelta a la suerte que tenemos, mejorarla, o sea, de pronto que cambie nuestra suerte y mejoramos. Eelings, que no lo he puesto en mayúscula por otra cosa, sino porque como era I, L, I, cuando lo pone en mi lúcula, las dos primeras aparecen iguales. Entonces, solamente no es que tenga más valor, sino que lo he puesto así por esa razón. Eelings, que significa vértigo, embriaguez, excitación, uso, perdón, susto, pánico, desequilibrio, todo esto está en daros cuenta de qué juegos pueden estar relacionados con este tipo de conceptos. Y, además, tenemos que existen, en relación a cómo pueden verse esos conceptos, una bipolaridad entre dos categorías, que son el paidía o, en general, juegos no convencionales, que están relacionados con la improvisación, con la espontaneidad, con la alegría vital, con la impetuosidad de un momento determinado, y esos son paidías, y luego ludos, que están relacionados con el convencionalismo, los reglamentos, las actividades normativas, etcétera. O sea, las estructuras que tienen algunos juegos. Podían decirse que son juegos no estructurados y espontáneos frente a juegos ya más estructurados, que siguen un reglamento y que tienen una característica muy determinada. Esto lo hace Calois en 1958. Hace un gráfico en el que en las columnas ponen los diferentes tipos de juegos, en el que incluye también el tipo de juegos Mimicri, que son juegos tipo simulacro, o lo que hoy podríamos decir simbólicos, juegos de ficción, y en lo que podrían ser las filas pone el concepto de paidía y el concepto de ludos. Entonces, aquí en la parte alta estarían los juegos que son más espontáneos y en la parte de abajo aquellos juegos que son más estructurados. En principio tenemos los juegos relacionados con el concepto y serían más espontáneos y menos estructurados y vamos de menos a más carreras, luchas, saltos, juegos rituales de pelota, rugby, fútbol, legrima, ajedrez. Bien, eso es lo que estarían relacionados con la competición. Y relacionados con el azar, con la LEA, tendríamos cara y cruz, igualmente van de menos organizados o más espontáneos a más organizados y menos espontáneos. Cara y cruz, juegos de cara y cruz, par impar, apuesta, ruleta, lotería primitiva, lotería moderna, juegos y dados, juegos y cartas. Luego, los relacionados con la simulación, igualmente, ficciones infantiles, imitaciones, máscaras y disfraces, juegos de representación social, teatro, etcétera. y relacionados con el Eelings, tenemos, pues por ejemplo, vértigo, bueno, el concepto con Eelings, que significa vértigo, incertidumbre, pues, los juegos que pueden estar considerados como juegos relacionados con romper objetos, los columpios, los balancines, el tío vivo, y luego, cosas como más complejas, como los hombres voladores de México, el esquí en solitario, el alpinismo a la delta, eso, están relacionados con juegos de desorden, de arrebato, vértigo, etcétera. Bien. Bien. Ahora, dentro de las categorías del juego percibidas a través de los tiempos o secularmente, a través de los siglos, consideramos a varios autores en el siglo XVII, autores que vienen desde el siglo XVII hasta ahora. Entonces, estos autores son, por ejemplo, Laini, Borel, Pascal, Bernoulli, Jacour, Depossel, Rosentiel o Barbur, los cuales se han ido esta clasificación o esta diapositiva que estamos viendo, pues, está relacionada un poco, pues, ha ido haciéndose a través del tiempo. Tenemos, en principio, que los juegos pueden tener juegos donde no intervienen más que el número y la situación, como pueden ser los juegos de puro azar o son enteramente de azar, donde podemos encontrar juegos como cara y cruz, juegos de maneras que se tiran al aire, etcétera, juegos de dados, de lotería, naipes, juegos en los que es puramente azar. Luego, tenemos también, dentro de esos que no intervienen nada más que la situación, podemos tener juegos de pura razón, espíritu puro, reflexión pura o combinaciones de estos, como pueden ser el ajedrez, la dama y otros juegos de seminares característicos. Y luego, ya vamos a juegos que pueden ser una mezcla de ambos, de los juegos donde no intervienen más que el número y la situación y juegos donde interviene también movimientos, juegos de dirección, etcétera, que ahí estaríamos hablando de juegos en los que hay, se utiliza la astucia, el azar, o juegos donde el azar se mezcla con la habilidad o también juegos que no son de prioridad y son juegos de estrategia en los cuales pues hay juegos de cartas como la brisca y el póker o juegos de pelota, billar, tenis, etcétera. Esta es una clasificación como vemos un poco así que no considera o por lo menos no se ve muy claro dónde están los juegos en los que, por ejemplo, de carrera o otro tipo de juegos. Bueno, pues no los considerarían. Sin embargo, posteriormente, Harrow considera y realiza en el 1978 una taxonomía del ámbito motor en la que considera las diferentes categorías del movimiento del ámbito motor y a partir de eso cómo esas diferentes categorías del ambiente del motor pues pueden entrar dentro del juego. Y tenemos, por ejemplo, cómo están los movimientos reflejos. Dentro de ellos están los movimientos segmentarios, perdón, los reflejos segmentarios de flexión, reflejos miotásticos, reflejos de extensores, reflejos de extensión cruzada, etcétera. O los reflejos intersegmentarios, reflejo cooperativo, reflejo competitivo, inducción sucesiva, figura refleja. En un tercer punto estarían los reflejos suprasegmentarios donde ya es reflejo en los que participan varias partes del cuerpo como extensión de rigidez, reacciones plásticas, reacciones actitudinales. Ahora pasamos a un punto 4 dentro de esta categoría en la que vemos cómo los movimientos básicos fundamentales los dividen en movimientos locomotores o movimientos no locomotores, o sea, en los que hay desplazamientos o en los que no hay desplazamientos. También en punto 5 movimientos manipulativos donde están movimientos de prensión, destreza y un sexto que ya estos todos estos ya cada vez se van acercando más a los diferentes contenidos que podemos desarrollar dentro de los juegos motores una parte de la clasificación relacionada con las actitudes físicas como son la resistencia, resistencia muscular, resistencia cardiovascular, fuerza, flexibilidad, agilidad y dentro de la agilidad incluye alguna parte, algunos puntos como pueden ser los cambios de rumbo, el inicio de la marcha, los tiempos entre estímulo y respuesta o destreza en la realización de esos movimientos. Esta parte la dejo un poco aparte porque aunque es una parte de la clasificación, luego seguiremos con esta misma clasificación, aquí pone actitudes perceptivas, o sea, cómo diversifica la percepción en relación con los diferentes sentidos y entonces tenemos la diversificación kinestésica, diversificación visual, auditiva, táctil y luego facultades coordinadas relacionando la diversificación de los diferentes canales sensitivos. Y pasamos a lo que ya estaría bastante relacionado con lo que podemos ver como, bueno, el punto 8, todo lo que podemos ver en relación con lo que serían los movimientos ya de iniciación deportiva, donde tenemos pues actitud de adaptación simple a un nivel principiante, nivel medio, nivel avanzado y niveles de gran especialización, aunque también incluye movimientos no locomotores en los que a lo mejor hay alguna parte, se realizan algunos gestos sin realizar movimientos de desplazamiento. Igual que tenemos esta actitud de adaptación simple, tenemos otro grupo de clasificación que sería la actitud de adaptación compuesta en la que podemos incluir los diferentes niveles igual, principiante medio avanzado, especialización y no locomotores e igualmente otro grupo el de actitud de adaptación compleja. Y luego pasamos a un punto que es un poco diferente porque realmente estos contenidos sobre todo estarían relacionados aunque pueden utilizarse también algunos juegos pero principalmente estarían relacionados con la comunicación no discursiva o sea lo que significa el movimiento expresivo porte y actitud ademanes expresión facial incluso relacionados con cuestiones meramente de representación teatral o de representación podría ser movimientos interpretativos estéticos o movimientos creativos. Esto estaría más relacionado toda esta parte con la expresión corporal pero dentro de los juegos en muchos casos también se realizan movimientos de estos de tipo expresivo en muchos casos hay movimientos de este tipo desafiantes o cosas así que se dan en los juegos. Bien ahora en el siguiente punto vamos a ver una clasificación que se ha hecho muy famosa a través de los tiempos porque este autor Pierre Parlevat es un autor que ha que ha trabajado Pierre Parlevat en el 1988 es un un profesor belga ha hecho diferentes ha hecho diferentes clasificaciones y a partir de clasificaciones como esta y otras similares dentro de los juegos motores ha abierto una línea de investigación en su momento que fue muy interesante que es la praxeología motriz explicando cómo se realiza la práctica motriz aquí en este en esta clasificación lo que intenta establecer es cómo existen diferentes tipos de juegos deportivos y deportes en los que están clasificados en función a tres criterios que son el compañero el adversario y la incertidumbre bien por qué pone PAI porque en francés la palabra compañero se dice partener y entonces por eso es partener adversario e incertidumbre en español compañero adversario e incertidumbre y considera la clasificación en función de si cumplen los tres criterios o no cumplen los tres criterios entonces tenemos aquí por ejemplo compañero tenemos adversario y incertidumbre cuáles son los deportes perdón los deportes o juegos deportivos que cumplen esas características pues son la regata en equipo grandes juegos en la naturaleza competiciones ciclistas en ruta o por equipo como vemos en algunos casos la clasificación que realiza no es totalmente excluyente y a lo mejor puede haber algunos juegos o deportes que pueden estar en un lado y en otro y luego comentaremos un poco qué es lo que ocurre con algunos de esos puntos como en esta segunda línea ponen los diferentes deportes y juegos en los cuales están clasificados en función de cumplir solamente dos de esos criterios que son por ejemplo en este compañero e incertidumbre escalada espeleología encordada canoa y vela en equipo circuitos en plena naturaleza aquí muestra cómo es el compañero y la incertidumbre luego está en los que no hay un compañero sino adversario e incertidumbre como puede ser el cross el motocross la vela en solitario carrera ciclista en ruta en solitario y luego está un tercer grupo en el que están relacionados el compañero y el adversario aquí están pues juegos y deportes más tradicionales o con más divulgación y extensión como los deportes colectivos de baloncesto balonmano voleibol hockey etcétera o deportes de raquetas en dobles como tenis pelotabasca badminton etcétera y luego pues juegos deportivos tradicionales que hoy día no se llamarían juegos deportivos sino más bien juegos porque no llegan a ser deporte sino juegos motores en los en los cuales el componente fundamental es un objetivo motor pues el balontiro balontorre policía y ladrones etcétera pasamos a una tercera línea en la cual el autor pone a los grupos de juegos que están relacionados solamente con una de los criterios de la clasificación incertidumbre o actividades en la naturaleza en solitario donde está por ejemplo esquí canoa vela espeleología paracaidismo windsurf en los que solamente está el compañero patinaje artístico por pareja remo carreras de relevo en calle y en las que solamente está el adversario pues deportes de combate como lucha grimajudo o deportes de raqueta como puede ser tenis pelota vasca badminton squad etcétera o atletismo en pista esta clasificación he dicho que no es muy vaya aunque en su momento fue muy interesante y está muy bien yo creo que hoy día pues puede tener algunos fallos porque podemos considerarlo desde un punto de vista diferente cuando por ejemplo en el en el punto de los compañeros dice vale el patinaje artístico por ejemplo pues sí solamente tienes compañero pero no tiene incertidumbre no tienen incertidumbre los deportes colectivos que aparecen aquí como baloncesto o balonmano si entra no entra la pelota si mete el gol no mete el gol si tiene una incertidumbre entonces esa incertidumbre pues no está muy clara aquí por ejemplo yo lo veo clarísimo que patinaje artístico pareja incertidumbre o no incertidumbre pues yo creo que tiene incertidumbre en el caso que por ejemplo vamos a suponer que están haciendo patinaje artístico y uno lanza a su pareja al aire yo creo que la persona que lanza al aire tiene incertidumbre si la van a coger o no y el que la ha lanzado si puede cogerla no puede cogerla y vaya por ejemplo carrera de relevo en calle está claro que compañero tiene pero igualmente hay un problema que dice llegará tiempo no llegará tiempo se me quedará el relevo no se me quedará o sea que tienen algunas fallas pero bueno y luego finalmente pone en los que no cumplen nada como son las pruebas normalizadas sin interacción con otro compañero en realidad si hay un adversario aunque lo que ocurre es que no tiene un adversario en el mismo momento o sea sincrónico pero sí asíncrono o sea antes o después lo tienes que son en aquellas pruebas de atletismo como saltos lanzamientos en halterofilia uno compite ahora y el otro compite después pero estás compitiendo contra el otro entonces pues son un poco así igualmente por ejemplo en algunas cosas como en natación que serían los saltos o por ejemplo en gimnasia deportiva pero bueno por eso digo que hoy día esta esta clasificación tendría que tener una revisión porque no pero en su momento pues fue interesante poder ver como estos tres criterios para ver cómo era la práctica de emoción ahora pasamos otra clasificación operativa de los juegos motores en la que dos autores Fluxford y Reader hacen esta clasificación en 1975 en la que ponen juegos populares de carrera juegos en el gimnasio juegos populares en el patio juegos simples de movimiento o juegos al aire libre realmente si nos damos cuenta pues mezcla cosas porque dice juegos populares en el patio juegos de carrera es que juegos de populares de estos que no se no pueden ser se pueden realizarse en que no pueden ser de carrera o juegos al aire libre o en el gimnasio mezcla el concepto de de lugar en el gimnasio en el patio al aire libre con otros conceptos por lo cual juegos de simple movimiento no se pueden realizar en el patio no se pueden realizar al aire libre entonces hay la mezcla de criterios no está muy clara y es una clasificación un poco extraña pero bueno que luego se tienen en cuenta estas clasificaciones igualmente por ejemplo la de doble de 1981 en la que hay juegos de carrera juegos de balón juegos de fuerza y agilidad juegos menores en el agua juegos campestres juegos hogareños juegos para ejercitar los sentidos igualmente lo que digo no poníamos juegos con otro tipo de materiales que también lo hay o no sé aquí en los juegos de fuerza y agilidad mételos de lucha y los juegos campestres que a lo mejor no pueden ser juegos de fuerza y agilidad o no por eso digo que hay una mezcla y luego también están los juegos para ejercitar los sentidos eso ahora vemos como otro autor Gutmuth intenta hacer una clasificación de los juegos motores para distinguirlos de lo que se llamaba en su momento los juegos de sociedad o los juegos algunos juegos de estos de sociedad o los llamados también juegos de club sociales los que eran juegos de mesa tipo juegos de cartas o mesas de tablero tipo ajedrez dama etc etc o otro tipo de juego de adivinancia inteligencia u otra forma u otro tipo de juegos que realmente pues como indique que aquí son pobres movimientos o realmente son totalmente estáticos sino que es un juego pero no son juegos motores y en un primer momento dice que hay un tipo de juegos que son los juegos callejeros pues que en realidad son juegos populares que normalmente están ligados a hacerlo en una época del año en muchos casos vinculados como a las fiestas y algunas fechas determinadas dentro del año como la época de las cosechas o las fiestas que haya populares en ese lugar y luego pone una especie de clasificación relacionada con juegos menores pues callejeros juegos menores y juegos deportivos la parte de juegos menores pues está relacionada con juegos gimnásticos juegos escolares diversos juegos y otras denominaciones que he llamado juegos y también juegos de travesuras pero bueno entonces aquí pone los juegos de carrera diferentes juegos de carreras con relevos buscar la búsqueda de un sitio determinado juegos de pillar o juegos de balón como están los juegos para ejercitar la seguridad y lanzamiento de atrapas juegos de balón e intercepción juegos para ejercitar la seguridad y dar al blanco juegos lo que es de puntería o juegos de balón con de balón intentar meterlo en un lugar determinado etcétera juegos de fuerza y agilidad pues tipo de tracción de empuje con una cuerda juegos de equilibrio etcétera juegos para ejercitar los sentidos que realmente esos son pues a lo mejor para juegos de reacción rápida de observar algo de una forma determinada o juegos en los que se utiliza pues la eliminación de un sentido para priorizar otro como pueden ser los juegos de orientación con los ojos cerrados etcétera también están los juegos menores pues en realidad son juegos que sería para jugar aunque se juegue en aguas algunos de ellos pues en aguas poco profundas para para jugar y chapotear un poco el agua que se podría jugar fuera pero bueno te está refrescando igualmente juegos de aguas profundas o juegos que se realizan subidos a una barca o entre dos barcas pues hay típicos juegos como la lucha entre entre uno que está en una barca y otro que está en otra para intentar tirarlo al agua luego otro tipo de juegos campestres que están relacionadas con el escondite o con juegos de caza o juegos hogareños o cosas que se pueden hacer en un recinto cerrado que son aquellos que son de pruebas de fuerza destreza equilibrio en los cuales pues a lo mejor hay que hacer acciones con precisión o rapidez o juegos cosas como con ojos cerrados pero que se pueden hacer dentro de un recinto cerrado en los que no hay grandes desplazamientos y luego pasamos al grupo más importante o quizás más así que es más relacionado con nuestra área que serían los juegos deportivos o juegos mayores de equipos o juegos competitivos que en general pues son los que luego dan lugar a los deportes a los deportes clásicos ¿no? pues juegos de arco de efecto de tal como pueden ser pues el fútbol el rugby el hockey el hockey sobre hielo juegos de equipos como el voleibol o juegos de rebote juegos en los que hay una pelota que hay bote y tal como puede ser el ping pong tenis palmington tanto individuales como dobles o juegos de equipo como el balonmano y el voleibol cuando vemos aquí que por ejemplo pues pues hay juegos que podrían estar a lo mejor en un sitio y en otro porque en el balonmano también lo que se intenta es meter con una portería bueno que tienen ciertas limitaciones estas clasificaciones juegos de pelota como pueden ser el críquet que son juegos de equipo como críquet béisbol etcétera donde hay un golpeo de pelota y se realizan otro tipo de acciones y luego juegos de acertar en el blanco o deslizar algo para que llegue a un punto determinado como pueden ser billar bolos etcétera bien estas clasificaciones no nos olvidemos son bastante antiguas y han evolucionado así por ejemplo la que está ya más relacionada y que está relacionada a la clasificación es una clasificación ya más operativa de los juegos motores en educación física y de creación y relacionada con bueno y realizada por Moreno Palo y Antón pero sobre todo Moreno Palo en la cual ya vemos el concepto de juego motor y como lo relaciona con como lo relaciona con las actividades de las clases de educación física así establece una clasificación pues un poco orientada a la educación física y a los juegos motores y recreación dentro de las clases de educación física o en la educación física arreglada o escolar y tenemos como en primer momento pone las categorías del juego motor unos tipos de juegos sensoriales pues aquellos que tienen bueno que lo que se realiza es una sobreutilización de alguna o priorización de algún sentido frente a otros frente a la anulación de otros pues para sobreutilizar uno para priorizar otro para mejorarlo en realidad este tipo de juegos pues tienen poca intensidad se anulan algunos sentidos como hemos dicho y son estáticos porque se realiza poco movimiento al tener estar limitado en alguno de nuestros sentidos está limitado el movimiento y su velocidad en general este tipo de juegos no son nada interesantes para la parte central de la sesión o sea que como juegos motores en sí son pocos solamente sería una parte del juego por ejemplo si nosotros estuviéramos haciendo juegos de este tipo sería como la última fase en la que nosotros lo que queremos es volver a la calma ¿de acuerdo? Juegos motores bueno estos ya son los juegos motores clásicos que nosotros conocemos cuyo contenido básico es la actividad motriz con grandes desplazamientos carreras saltos desplazamientos y es la categoría más específica para los juegos motores aquí hay alta intensidad son adecuados para la parte central de las sesiones y también podría estar en la parte inicial para activarlos en general lo que son es muy dinámicos frente a los que hemos visto anteriores sensoriales que son más estáticos luego también hay otros juegos que se llama de desarrollo anatómico en los que vemos como el contenido básico o predominio del trabajo muscular y articular pues es un poco hace que sea un poco estático tienen menos intensidad que los motores que los juegos motores y también podrían estar en algún momento indicados para la parte central de una sesión aunque son bastante estáticos entonces más bien sería introducirlos en algún punto determinado porque queremos que esto pueda ser pues para el aprendizaje de algo en concreto y tenemos luego los juegos gestuales o juegos predeportivos que en realidad su contenido ha sido la utilización de habilidades básicas y habilidades motoras básicas y específicas de algunos deportes con la idea del aprendizaje del aprendizaje de esos gestos deportivos o de esas habilidades deportivas normalmente tienen media intensidad y si se utiliza mucho para la parte media de la sesión porque lo que estamos buscando es un aprendizaje significativo de estos gestos en general pues se utiliza para la iniciación deportiva este tipo de juegos y enseñanzas de deporte o de gestos deportivos bien ahora esta clasificación vamos a verla un poco más despacio en la que bueno en la que vemos diferentes juegos que pueden estar dentro de ellos como puede ser en esta clasificación de los juegos sensoriales pues los relacionados con los visuales los que hay discriminación en realidad están relacionados con los diferentes con los diferentes sentidos visuales auditivos tactil gusto y olfato y también con nuestra orientación entonces aquí sobre todo es discriminación de un sentido la agudeza de ese sentido la percepción a través de ese sentido y la apreciación de las de los diferentes elementos que nos permite ese sentido además de la memorización u orientación en general que nos permite ese sentido esto se repite en todos estos en todos estos tipos de juegos igualmente tenemos la clasificación seguimos con esta clasificación en el punto 2 lo que la subclasificación de los juegos motores en la que nos pone pues empezamos con un tipo de juego de velocidad en lo que buscamos es un tiempo mínimo entre estímulo y reacción estímulo sensorial de la respuesta motora y en general pues tenemos juegos de locomoción marcha carrera cuadrupedia trepa etcétera etcétera otro tipo de juegos cuyo cuyo contenido sobre todo son los saltos y están los diferentes tipos de saltos de apoyos perdón de saltos según los apoyos según la longitud según la altura o también según el tiempo que se realiza el apoyo con un apoyo constante con un apoyo momentáneo y también el tipo de batida si se realiza con un pie se realiza con dos pies etcétera otro tipo de juegos serían los relacionados con los lanzamientos lanzamientos a distancia lanzamientos de precisión otro serían los relacionados con el equilibrio y también otros rítmicos y de coordinación relacionados con la coordinación óculo manual oculopédica o sea la coordinación de nuestra visión con los diferentes segmentos corporales y la coordinación dinámica general finalmente tenemos en esta clasificación operada esta clasificación de moreno palo los juegos de desarrollo anatómico que están relacionados pues con el desarrollo anatómico relacionado pues con el conocimiento desarrollo muscular o para hacer mejora de la condición física en alguna parte de nuestro cuerpo en algunos músculos de nuestro cuerpo igualmente el desarrollo articular algunos juegos que hay que propician estos dos tipos de desarrollo y luego otros están relacionados con los actuales deportivos con la mejora de los fundamentos técnicos el aprendizaje de habilidades específicas de los juegos como son el desarrollo de habilidades de destrezas el manejo de instrumentos y dominio del medio espacio tiempo ritmo en función pues también de móviles que pueden estar de móviles y jugadores que están en medio de los juegos y ahora vamos a pasar a la clasificación de los juegos en función de algunos criterios que ahora veremos que son más cercanos en relación a cómo estamos nosotros clasificando los juegos vemos que existen diferentes criterios vemos que existen diferentes clasificaciones en función de diferentes criterios cómo podemos clasificar los juegos motores en función si tienen algún tipo de relación por ejemplo con adicciones o he puesto aquí algunos de los símbolos que nosotros utilizamos de las diferentes clasificaciones o en función de la intensidad o por ejemplo en función del gasto energético de las instalaciones del nivel lúdico si es más o menos lúdico de la relación con juegos de apuestas o de azar la clásica la clásica clasificación en función de la edad si hay droga o no o relación con las drogas en los juegos o con el sexo en muchos casos lo vemos un poco así extraño pero hay juegos que están relacionados con el sexo como por ejemplo en el siglo XIX diferentes libros hablan que juegos como la gallinita ciega cuando pillaba o dejaba de pillar pues lo típico era que le daban un beso o el premio era que le daban un beso o por ejemplo era que se quitaba una prenda etcétera etcétera tienen gasto energético o qué tipo de instalación o la intensidad que puede tener pero algunos pueden resultar no espalios pero también quiero que veáis que algunos están relacionados como por ejemplo ¿por qué se pone a lo mejor esta categoría mayor de 18? porque a lo mejor hay un contenido que está relacionado con adicciones que pueden ser las drogas o puede ser el sexo o puede ser la violencia el tipo de violencia que pudiera haber en ese juego también hay algunos criterios que parecen un poco extraños como puede ser por ejemplo el criterio de clasificación como puede ser el riesgo de infección y por ejemplo hay algunos juegos que tienen riesgo de infección como por ejemplo es el juego en el que hay una carrera de relevo y se está llevando una pelota de ping pong con una cucharita si cambiamos si utilizamos toda la misma cucharita pues tiene un riesgo de infección y luego igualmente cosas como el tipo de material si es un material específico si es un material que puede producir algún tipo de lesión si no utilizamos protección y necesitamos protecciones vestuarios con protecciones etcétera etcétera estos son algunas de las clasificaciones y vosotros podéis crear más pero son algunas de las clasificaciones que nosotros tenemos ¿cómo serían que serían las calificaciones? pues ahora vamos a ver dentro de la clasificación por edad ¿por qué un juego motor lo vamos a calificar por ejemplo con tres años con siete años con doce con sesenta y cinco ¿qué razón o qué criterio? pues a lo mejor por ejemplo es para mayores de tres años porque a lo mejor o para es para mayores de tres años porque realmente es muy hay que vigilarlo y necesitamos que esté bajo supervisión ese juego y para niños más pequeños pues a lo mejor necesitaremos que estuviesen los padres no sé algo así por ejemplo este de siete años mayores de siete años porque les puede producir miedo las acciones que se producen en el juego o existe cierta mayores de doce años por ejemplo existe cierta violencia que a estos criterios podrían estar unidos varios que hay a lo mejor varios que dices por violencia por lenguaje eso es y por supervisión pues tiene que ser mayor de dieciséis años eso podría ser pero bueno estoy poniendo algunas cuestiones que podrían ser por ejemplo lenguaje eso es pues lenguaje eso es hay juegos que a lo mejor porque a uno le dan un balonazo o lo que sea puede provocar este tipo de cosas por esa razón puede ser pues para mayores de dieciséis seis años o para mayores de dieciocho años si estamos por ejemplo realizando acciones de un alto rendimiento o a lo mejor no es apto para mayores de sesenta y cinco o si es apto en función de que no haya caídas o choques fortuitos porque a esas edades una lesión puede ser un poco preocupante el que puedan tener el que puedan tener ese tipo de lesión y claro porque con una lesión puede tener una retura o algo así me pregunta Gonzalo hay dos preguntas hay una que si el juego motor tradicional hay dos formularios esa pregunta no es ahora pero sí hay dos formularios que los voy a poner y bueno voy a seguir después con las preguntas la otra el rendimiento esta sí tiene que ver que el rendimiento en un juego motor el rendimiento en un juego motor puede haber acciones dentro de un juego motor que sean solamente para un alto rendimiento o sea en los que se requiera un salto o una cosa especial que eso no son juegos como los que nosotros estamos haciendo pero por ejemplo en las series de televisión que ahora mismo no me acuerdo como se llama hay un programa de televisión en el que hacen una serie de acciones motoras en realidad es un juego motor totalmente en el cual pues se necesita tener un alto rendimiento no sé si es el ninja esta de los chinos pero creo que ahora hay otro pero sí es ese tipo de cosas bueno y luego en cómo diferenciar un criterio pues entonces por ejemplo nosotros tenemos un criterio la intensidad nosotros tenemos que establecer una clasificación en función del criterio entonces lo establecemos por ejemplo con cuatro ítems y estos cuatro ítems que nos van a indicar pues por ejemplo decimos intensidad baja pues cuando tengan menos de 100 pulsaciones entonces pones menos de 100 pulsaciones intensidad baja perdón intensidad muy baja intensidad baja dicen de 100 a 120 pulsaciones intensidad alta por ejemplo de 120 a 150 pulsaciones y luego pones intensidad muy alta más allá de 150 pulsaciones este sería el criterio ahora cuando calificamos con un criterio determinado como hemos dicho pues sería por ejemplo intensidad alta si tiene más de 150 pulsaciones entonces por ejemplo nosotros decimos criterio clasificador la intensidad la intensidad es un criterio de clasificación o calificador pero esos serían los diferentes los diferentes los diferentes ítems pero nosotros tenemos esa clasificación en función en función de esos criterios y si decimos que tiene 140 pulsaciones 140 pulsaciones hemos dicho que entre 120 y 150 sería la clase la ese criterio de clasificación tendríamos que la calificación del juego motor sería de ese nivel de intensidad o sea sería alta entonces la calificación de ese juego motor dentro de los criterios de clasificación de la intensidad la calificación de ese juego motor sería intensidad y hay otros nuevos tipos de calificaciones y clasificaciones que podemos ver que lo primero es que podéis realizar vuestras propias clasificaciones en función de establecer unos criterios muy objetivos claro y que no se solape así para ayudaros a hacer algún tipo de clasificaciones generales y muchas cosas en relación con los juegos motores es muy interesante coger todo el trabajo que hay realizado en los juegos motores perdón en los videojuegos yo aconsejo por ejemplo que veáis la clasificación Gamasutra ¿de acuerdo? y ya con esto acabamos y bueno las referencias y ahora si tenéis alguna pregunta por favor hacerme las preguntas desde desde Natalia que me estaba preguntando o o como es que he quitado lo de los pasos etcétera vamos a ver empiezo 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 un momento Gonzalo me dices como que has quitado lo de los pasos no lo que he quitado de los pasos es solamente el registro de los pasos y se quita automáticamente pero eso lo voy a explicar de nuevo el lunes lo del índice porque me he dado cuenta que no entendéis de qué va la cosa voy a explicar lo del índice lo de los mecanismos en las prácticas el lunes para que no tengáis duda porque es que el índice sale automáticamente y no tenéis que hacer nada Natalia siempre que lo hagáis siempre que trabajáis de una forma estructurada Natalia Paulette me dice que yo yo tengo una duda el formulario de error y propuesta de solución que hay que hacer bien tanto ese como los mecanismos lo volveré a explicar el lunes pero básicamente es qué errores crees que puede tener tu juego y cómo a lo mejor podría solucionarlo tú no te lo has planteado o por lo que sea no se puede hacer por las condiciones que sea ¿de acuerdo? entonces tú dices pues esto mejoraría de esta forma Gonzalo entonces si una partida aparece entre paréntesis en la explicación de la apartada debemos de quitarlo en principio algunos de estos he puesto que es para quitarlo no hay ningún problema que no sea Juan Manuel supongo tal ¿para qué lo quiero? dice se quita automáticamente Lucía si en la progresión de rebote en la mesa lo hice de pie en vez de sentado la sigo contando como la progresión o como una frutura pues la puedes poner como frutura pero tendrías que hacerla entonces también de pie para tenerla como entrenamiento Juan Manuel en el JNT ¿qué hay que hacer? ¿qué hacer? dos formularios ¿dónde están? no es tanto de apuestos y los pondré porque dije que los pondría cuando finalice que ahora tenéis otras fechas que han cambiado y creo que la fecha que tenéis ahora mismo para los juegos ahora mismo lo pongo porque perdón para la entrega de los diferentes documentos ha cambiado y las fechas de entrega que tenemos ahora mismo son las que aparecen aquí entonces el malabar es de 8 al 14 y el juego motor tradicional del 11 al 24 entonces alrededor del 24 pondré ese documento los dos documentos y luego ya Natalia eso es una cosa es cierto hay algunos errores que no 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 son fáciles de ver estaba sobre todo eso pero hay algunas cosas que sí puedes tenerla en cuenta por ejemplo si esto lo vamos a hacer vamos a suponer que hay cosas que pueden ser mejorables pero que en la pista polideportiva que en la que se supone se iba a hacer pues no se puede hacer de la forma más adecuada dices pues a lo mejor tendríamos que tener este tipo de pues no sé de instalación o de suelo o de cosas eso es lo que digo Natalia en Natalia dice no sé mis fallos para saber cuáles son los aspectos negativos no sé a qué te refieres pero desde luego más especificada la de los juegos motor tradicional ahora Francisco Javier Andrés en el índice tenemos que enlazar los títulos a sus correspondientes apartados es que en el JME de Borrode bueno es que eso lo único que tenéis que hacer es volver a ver cómo se realiza que aquí lo tenéis en contenidos hay un vídeo explicativo en el que os explica cómo hacer el índice y os lo explica de forma clarísima si seguís los pasos lo hacéis perfecto Miguel Velasco no puedes hacer examen con pelotas de tenis si tiene penalización tienes que buscarte unas pelotas de tenis Miguel no sé dónde vives tienes que buscarte un compañero y lo que tenéis que haber buscado el día 16 de marzo cómo tener las pelotas de tenis eso es un problema tenéis que hacerlo con pelotas de frontenis no con pelotas de tenis y Andrés otra duda por ejemplo Juan Carlos me está diciendo pero que él tiene sus pelotas de frontenis en Granada mismo problema tenéis que haberlo pensado cuando empezó esto y tenéis que haber buscado unas pelotas de frontenis el examen hay que hacerlo con pelotas de frontenis es que las pelotas de tenis no valen y de hecho realmente no sé lo que tendría que hacer pero no podéis entrenar con pelotas de frontenis es con pelotas de frontenis es así eso ya lo dijimos desde el principio de curso entonces eso es un problema cuando empezó el problema este de las restricciones de movilidad tendríamos que haber tendríais que haber buscado la forma de obtenerla Rafa Fontalba hay que poner algún nombre específico al documento 5 en su entrega no es necesario pero si pones comentario y tu código está bien Andrés tengo una duda ¿quién eres? Raúl dime Raúl a la hora de grabarme por ejemplo cuando pase a las progresiones y haga la de rebote en la mesa tendría que cambiar seguramente de plano porque no no se me verá si cambia de plano continúa el vídeo o lo paro y después lo renobe dos cosas una puedes hacer hasta tres vídeos si estás con alguien que le dé al pause y siga en el mismo vídeo y si estás solo pues lo paras y lo realizas de otra forma no hay problema vale vale pero que puedes realizar hasta tres vídeos ok perfecto gracias nada bien pues ya está sí sin preguntar Gonzalo dime Gonzalo que por ejemplo en el apartado de juego en el juego motor en recompensa y trofeo si quiero poner que voy a utilizar un aro tengo que volver a citar el juego donde lo he visto eso simplemente lo explico sí sí tienes que citarlo vale eso es la idea la idea es que los juegos van a estar mejor en función de que citéis más mecanismos y de hecho eso es lo que explicaremos un poco el lunes y creo que te contesté algo sobre el largo ayer claro por eso pero como lo quería poner en otro apartado no sabía cómo citarlo si poner el nombre del juego y redirigirlo con el vídeo de youtube o simplemente con poner la referencia vamos a ver no olvidéis que cuando pongáis una cosa lo importante cita este vídeo porque lo importante que sea envidia nada de texto porque eso me está hablando de los mecanismos y yo creo en las dinámicas los vídeos van a las dinámicas y y la referencia abajo de ese vídeo y como no recordaros que donde se encuentran todos los vídeos es muy fácil encontrar todos los vídeos es en en la web de juegos motores donde lo único que tenéis que hacer en este blog es poner aquí una cosa y no sé si pongo aro a ver qué pasa pues que te salen diversos juegos con aro vale aunque este es pasar por el aro pero da igual te salen algunos juegos con aro y Natalia tiene alguna duda por ahí que me iba a comentar venga dime Natalia en resumen en el resumen si ya lo tenemos hecho tenemos que dudar o como has puesto ahora en la web vamos a ver el resumen es que es lo último que hay que hacer eso no se hace al principio si lo estás haciendo al principio es que lo estás haciendo mal tienes que hacerlo al final cuando ya lo tengas todo acabado ah bueno si ya lo has hecho entero no hay ningún problema pero lo que yo te quiero decir es que lo último es el resumen y atrás vale te falta lo de los mecanismos pues entonces no lo tienes acabado lo de los mecanismos pues yo lo que te aconsejaría es que el lunes preguntases todo lo referente a los mecanismos que vamos a explicar algunas cosas como es la cita como es la referencia y como y qué es lo que tenéis que hacer porque tenéis que entregar los mecanismos de tres daros cuenta si es importante que tenéis que entregarlo de tres formas diferentes una forma es ponerlo en el texto y los tenéis que poner en el texto en varios sitios otra forma es que tenéis que entregarlo aquí en función de los diferentes formularios y además tenéis que entregarlo en el documento número 3 separado o sea que copiáis y pegáis los estos que tenéis los tenéis que poner ahí es para que os deis cuenta de la importancia y para eso sobre todo es cita cita dentro del texto de Juegos Motores a ese vídeo en ese punto determinado y la referencia abajo apunto y la referencia abajo no tenéis que poner el punto determinado pero sí tenéis que poner la referencia espérate un momento Gonzalo Angelina me dice que si en el documento 3 hay que poner los mecanismos los mismos que en otro lado sí es lo mismo pero quiero que lo pongáis aparte ¿de acuerdo? en ese punto yo debería de citar el vídeo en un punto exacto o poner simplemente el juego en recompensa y trofeo yo quiero eso por específicas que le voy a dar un oro significativo y debo de poner del juego donde lo he visto claro y ahí tienes que poner la cita al punto determinado y luego con el momento la referencia y no tiene que ser en la referencia no tiene que ser exactamente al punto determinado si solamente había una cita sí pero si son varias bueno incluso no es necesario ponerlo abajo la referencia al punto determinado donde tiene que estar al punto determinado es aquí abajo en referencia te pongo el momento en el que veo yo ese mecanismo aunque ya lo haya especificado el mecanismo te lo pongo otra vez en recompensa y trofeo y te pongo la cita ¿vale? exacto perfecto gracias pues ya está Elena ¿te ha quedado claro lo que digo? en realidad es decir copiar y pegarlo sí pero quiero que lo tengáis en un documento aparte para que se pueda ver claramente ¿vale? y además en los formularios es que lo que quiero es que lo analizéis claramente para que veáis la importancia pues ya está si no hay más mensajes pues lo dejamos esto para hasta el lunes y que paséis bueno fin de semana al grabarme no importa que me grabe con la cámara delantera y salga del revés ¿no? ¿cómo? ¿no te he entendido bien? por ejemplo que yo al grabarme lo voy a hacer con la cámara delantera para ver si se cae a lo mejor el móvil o se para la grabación o lo que sea sí cuando grabas con la cámara delantera sale digamos la imagen invertida no importa ¿no? que no hay ningún orden de empezar por una mano o por otra ah, vale, vale ya te entiendo sí, que me sale especular que me sale reflejada vale, no es problema pero vaya yo te diría bueno hazlo como puedas pero no en eso no es problema si tú me dices que lo has hecho con la mano derecha confiaré que esa es tu mano derecha vale, vale vale, pues ya está pues nada pues hasta el próximo día y que vaya todo bien en estos días Vicente quiere hablar o que lo tiene abierto o Rafa Andrés yo te quería preguntar una cosilla de simbología es que no sé bien cómo representar por ejemplo si unos jugadores están haciendo skipping en el sitio ¿eso cómo te lo puedo representar? nada no hace falta representarlo eso sino que dices que están en el sitio haciendo skipping y ya está vale para eso no tenemos no vale y por ejemplo un salto de valla ¿eso cómo te lo puedo representar? un salto de valla eso sí puedes poner un desplazamiento y puedes poner un desplazamiento en vez de que fuese como en línea recta ponerlo como si fuese una curva y que está pasando encima de la valla con una en realidad una flecha con curva vale perfecto vale perfecto gracias nada pues ya está ya se nos está haciendo tarde pues cortamos esto y y hasta el próximo día hasta luego hasta luego un salto de valla